Cojo yo el micro y coges tú las brochas Venga, las hacemos así como si estuviéramos fusionando Sí Ahora, espera, ahí ¿Quién borra, o incluso no graba, pero yo creo que más bien borra los ficheros de la intro de un vídeo con una persona? No de un vídeo sola, sino de un vídeo acompañado Cosa que no se puede volver a repetir como tal, porque no Yo Buenos días, buenas tardes o buenas noches En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a hacer un maquillaje que me ha gustado mucho porque no lo voy a narrar yo en su totalidad sino que me van a acompañar bastantes personajes y es que tengo conmigo a Tacho en este vídeo que tiene un canal de YouTube imitando voces Es una bestialidad la cantidad de voces y cómo lo imita, increíble Ha querido acompañarme para hacer este tutorial Es algo bastante diferente, bastante distinto, que no hay muchos vídeos así Nos lo pasamos muy bien, tardamos un montón en hacer el vídeo Así que espero que te guste y que lo disfrutes Sin más dilación, te dejo con ello Pizzami, aquí tenemos una prebase para los ojos Yahoo Y briguú Palvasor, palvasor Char, Char, Charmander, Char, Charmander ¡Squirrel, Squirrel, 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 Squirrel! ¡Po-po-po-cacho! ¡Señor Interhomber, esto es una paleta que parece un frecicis, no se la coma! ¡Pues va a poner este color más oscuro por todo rojo, porque que somos leones o huevones, coño! ¡Alumnos de Hogwarts, vamos a utilizar este color rojo, porque es el emblema de la mejor casa de Hogwarts! ¡Cien puntos! ¡Para y final! ¡Para terminar con los ojos, utilizaremos esta sombra como el tesoro! Y yo qué pasada, ¿no? Es que parece que tengo unos diamantes en los ojos Oye, Bob Esponja, esta cosa se parece a ti ¡Muy buenas, señor y señor! Hoy vamos a hacer un challenge Donde vamos a intentar tapar estas ojeras ¡Vamos allá! Señor Potter Debería aprender que la fama no lo es todo Deje de usar ese iluminador con lumos ¡Vamos allá! Algunas de las cosas las voy a narrar porque no tiene muchas chichas Como por ejemplo, sellarme la ojera Oye Homer, yo creo que se está pareciendo a Kao Y en este caso lo que voy a hacer es aplicarme el iluminador Porque nunca es bastante Bueno chavales, ahora vamos a darle un poco de color a las mejillas Y os quiero 3000 Y bueno, pues después de este mejunje alta tal de iluminador ¡Seguimos! Perfecto Ahora para terminar el ojo voy a repetir los mismos pasos que he hecho antes Con los mismos tonos en la línea del párpado inferior Pegadita a las pestañas Continuamos con un paso muy aburrido Sellar las cejas Y, importantísimo Rizamos las pestañas Con esta prebase blanca Iluminar el camino de la fuerza Debemos Yo soy tu máscara No, Luke Con esto únete al lado oscuro de la fuerza Bueno, pues Je, je, je Bueno, pues yo creo que la gente habrá acertado mucho Yo he intentado imitar por ser friki Pero yo creo que sí Que se tiene que haber acertado En mi corazoncito Espero que uno, al menos uno Un profesor, un director, por favor Director Esto no se ha hecho nunca Y no sé, ha sido curioso y gracioso Pero también, ¿no? Nosotros no hemos echado nuestra risa Y, no sé Sí, sí Hemos tardado O sea, más de lo que yo suelo tardar En maquillarme Porque Era difícil Encontrar el Qué personaje Y cómo decir las cosas Pues imitar El personaje que imite Que dice sobre maquillaje No sé No sé Que imite a alguien relacionado con la temática Es complicado Sí, sí, sí Totalmente Así que Nada Espero que te haya gustado No te olvides de pasarte por el canal de Tacho Si te ha gustado el tema de las voces Tiene vídeos súper, súper chulos Yo, personalmente Me río un montón Es que yo me río un montón Porque además como Pero, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo puede? No lo sé Está mi Mario Mi ajo Luigi Acuérdate de pasar por su canal Si te ha gustado Y Por mi parte, nada más Que muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias por ver el vídeo Nos vemos la próxima semana Hasta pronto Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!